El lugar donde nací Es la ruta de arenales a Junín Y hasta el fin Final de un durísimo partido Un muy buen triunfo de Colonial hoy en el arranque de este torneo de clausura Lucas Apesato, buenas tardes, felicitaciones Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que Sabíamos que hubiese sido un partido duro en esta cancha El último campeón, así que Nosotros con nuestra idea, con nuestras armas Siendo protagonistas Intentando siempre tener la posición de la pelota Pudimos Llevando el merecido triunfo, creo, a lo largo de los 90 minutos Yo creo que sí, porque manejaron la pelota Tuvieron las mejores situaciones a lo largo de los 90 Pero como estaba 0-0, estaba para cualquiera Sí, sí Creo que el primer tiempo tuvimos Algunas claras El segundo tiempo creo que muchas más Y bueno, una vez que por ahí abrimos el marcador Después nos replegamos un poquito Pero pudimos aumentar el último del 2-0 Exacto, sí, sí, creo que está bien la relación del final del partido de 2-0 La diferencia donde un Colonial que vino a buscarlo del minuto 0 Sí, bueno, con un cuerpo técnico nuevo que tenemos La idea es esa, ser protagonista en todas las canchas, en todos los partidos Obviamente que a veces va a salir bien, a veces no Pero creo que hoy tuvimos buena circulación de pelota Encontramos los espacios, fuimos por afuera Fuimos también por adentro Creo que, cosa para mejorar La última parte de la cancha Que es el puntapié final Que por ahí hoy no tuvimos tan fino Exacto, pero bueno, creo que buen trabajo con Dorado En el sector medio, recobraron la pelota Como dijiste, le dieron agilidad, movilidad Y la proyección para un pilmerioli que está intratable Sí, sí, bueno, es la idea Por ahí a uno da juego por adentro Y bueno, tenemos el Nero por afuera que es rápido Hoy lo hizo Luca también por izquierda La idea es esa, ser por ahí paciente cuando tenemos la pelota Y explotar las bandas para finalizar con los nueve Que también son grandotes Y siempre, alguna le siempre le queda También lo vimos entrar a Rosendo Preciado Un gran jugador que si recupera coloniales Es más que un terrible refuerzo Sí, sí, sabemos lo que nos puede dar Rosse Jugador que siempre, siempre nos da mucho Por suerte, una alegría enorme que haya vuelto Pero sí, entró Rosse También tuvo Brian afuera y cuando entró, entró bien Y es la idea, tener una competencia interna que sea buena Para llevar adelante la idea que nos sentimos identificados Nos gusta Y nada, ahora a seguir trabajando Porque hay cosas para mejorar Y bueno, a esperar el próximo partido de la mejor manera Exacto, es un equipo largo Eso es lo importante a veces Y bueno, es un torneo corto Así que creo que sumar de a tres es más que importante Sí, lo dijimos antes de entrar Hacer un torneo corto por ahí Las posibilidades son pocas Entonces en todas las canchas hay que tratar de sumar Si no se puede ganar no hay que perder Porque bueno, tres puntos en un torneo corto es mucho Y se viene el clásico, o sea que van entonados al clásico Sí, sabemos que el clásico es duro Lo vamos a enfrentar a nuestra cancha Así que a prepararlo de la mejor manera Otro partido duro como son todos de la liga Pero bueno, esta victoria nos ayuda para trabajar mejor en la semana Para armarla bien Y bueno, ir con todo a intentar también dejar los tres puntos en casa ¿Para quién el triunfo? No, no, para toda la gente Que alienta, para todo el grupo Que la verdad estos 20 días que tuvimos Entrenamos muerte Y bueno, a mi familia que siempre me aguanta, me sigue Así que para todo ello Muchas gracias No, gracias a ustedes